Junto con TW Steel hemos creado una pieza única. Algo irrepetible, algo atemporal. El reloj TW Steel y la moto de esperado comparten la estética retro y una fuerza innata. Las líneas rojas y el color negro. Teníamos que aunar fuerza, estética, tanque de fibra de carbono, detalles en rojo, asiento de piel, look vintage. Somos rebeldes. Creamos nuevos caminos, no seguimos lo que hay. Creamos nuevos caminos, no seguimos los caminos, los pintores de fibra de carbono.